Ignacio, ¿y ahora tú qué coño quieres? No quiero causar más problemas, ¿vale? Al contrario, solo quiero ayudarte. ¿Ayudarme? Sí, sí, estoy al tanto de tu problema y quiero echarte una mano. Yo no tengo ningún problema. Yo no voy a juzgarte, ¿sabes? Sé que no es fácil. Conozco a una persona que ha pasado por lo mismo, sé hasta dónde pueden llegar las cosas. ¿Tú te crees muy listo, no? Mira, lo tuyo es una enfermedad, pero puede tratarse. De tanto trabajar en la farmacia de tu madre, ya ves enfermos donde no los hay. Déjame en paz y métete en tus asuntos. Escúchame, no hay muchos sitios especializados, pero conozco uno donde podrán ayudarte con tu adicción. ¿Adicción? ¿De qué coño hablas? Te he dicho que solo quiero ayudar. Claro, por eso le has ido a mi mujer con el cuento. Por la espalda y de tapadillo. Eres un cobarde. Solo quiero ayudar. Claro, aprovechando que estaba sola en casa, ha sido a contarle mentiras sobre que no soy capaz de controlar lo que bebo y de que pego a mi hijo. Ignacio, no son mentiras. ¡Cóllate! Estás fuera de control. Cuanto antes lo asuma será mejor para todos, especialmente para Marcos. A mi hijo ni lo nombres. ¿Sabes lo que has conseguido metiéndote donde no te llamaban? Que mi mujer no me deje entrar en casa. ¡Eso es lo que te preocupa a mi hijo! Lo siento. De verdad, lo siento muchísimo. Yo solo quería... ¡Sí! Querías arruinarme en la vida. La mía y la de ese niño que dices que tanto te preocupa y al que mi mujer no me deja ni ver. Vale, déjame hablar con ella. ¿De acuerdo? Le explicaré que hay una solución siempre y cuando tú aceptes. Yo de ti no acepto nada, imbécil. Me has arruinado la vida, pero esto no va a acabar así. ¿Comprendes? Que voy a hacer lo mismo que tú me has hecho a mí. Aunque sea lo último que haga. Te lo juro.